de las noticias internacionales. Acá en Alameda iniciamos hablando sobre el huracán Beatriz que se está entonces convirtiendo en huracán y avanzando en paralelo a la costa del Pacífico Mexicano. Ya se están produciendo las primeras lluvias como podemos ver en la pantalla. Se pronostican estas lluvias torrenciales y alto oleaje en el occidente mexicano. El servicio meteorológico del país vecino advirtió que el fenómeno provocará fuertes lluvias en 11 entidades mexicanas, seis de ellas en la costa, lo cual podría generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones. Se espera además que entre el domingo y el lunes Beatriz gire más al noroeste, alejándose de México y que se degrade a tormenta tropical. Pero mientras tanto, de aquí al domingo a que empiece ese viraje, se espera entonces esas inundaciones, esas lluvias torrenciales en las costas mexicanas. Este es el segundo huracán de la temporada en el Pacífico. Recordemos que Adrián se había formado más temprano en la semana y ya este viernes registraba vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Sin embargo, el huracán Adrián no ha causado mayores problemas porque se encuentra muy alejado de la costa mexicana, muy alejado, está cerca de Baja California, pero alejado lo suficiente como para no estar causando problemas de lluvias o inundaciones en México. Según el Servicio Meteorológico Mexicano, durante la temporada 2022, las costas mexicanas fueron impactadas por seis huracanes y otros tres fenómenos que causaron intensas precipitaciones. Sin embargo, este año ya estamos viendo cómo apenas está iniciando la temporada de huracanes y ya van dos que están llegando cercano a las costas mexicanas.